Cuando entre las sombras oscuras, vertida una voz murmuras, turbando un su triste calma, si en el fondo de mi alma la oigo dulce resonar, dime que es que el viento en tus suspiros, se queda con tus suspiros, me hablan de amor al pasar, cuando el sol de mi ventana brilla a la mañana, y mi amor tu sombra evoca, ese es mi boca de otra boca, y sentir creo la impresión, dime que es que sigo el delirio, o que un beso es un suspiro, me envía tu corazón.